Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos Abajo en la parte de descripción tenés el link para ver los goles del encuentro Donde Huracán perdió 2x0 contra el muy buen equipo Atlético Nacional Que ya estoy diciendo, ya estoy diciendo Si empiezan a tener un poquito más de efectividad sus delanteros Va a estar entre los 4 mejores equipos de la Copa Libertadores de América Viene siendo un equipo que se viene respetando ya hace unos 2 años más o menos Y eso es sacar demasiada ventaja en el fútbol de América Porque Alexander Mejía, Sebastián Pérez, Díaz, Enríquez, Bocanegra, Armani Ibargüen, no, Ibargüen no, Copete Son jugadores que ya vienen, Berrío que ingresó y hizo un golazo Son jugadores, Najera, Germán Cárdenas que estuvo en el banco No, realmente un equipo de putísima madre Es increíble el equipo que tiene Atlético Nacional Hoy le dio un baile a Huracán Si, si, le dio un baile que si no fuera por Marcos Díaz se comía una goleada Yo creo que unos 6 goles a 0 más o menos Solo por las que tapó Marcos Díaz Ni hablar por todas las que se comieron los jugadores de Atlético Nacional Tiene un equipo Encima a esos los que nombré le sumaron a Ibargüen Está Ibarbo Y está el chico Marlos Moreno Que no lo pudieron parar Para mí fue la figura del partido Detrás de él estuvo Ibargüen Y detrás estuvo Ibarbo Realmente un equipo de putísima madre No lo podían parar Huracán tiene la baja de Nervo Que es fundamental en el fondo Tiene la baja de Toranzo Que es fundamental en el medio Y de Mendoza que hizo el gol para clasificarse a la fase de grupo Pero igual Es un equipo muy complicado de Atlético Nacional Muy bueno en el contragolpe Así vino el primer tanto El de Marlos Moreno Que definió el palo izquierdo de Marcos Díaz Realmente le hicieron precio hoy a Huracán Una cachetada Le pegaron al equipo de Domínguez Que tácticamente Él pensó pararlo de la misma manera Que lo viene parando siempre Pero yo creo que cuando vaya ya A Colombia Va a plantear Dos líneas de cuatro Un media punta y un punto Y no Yo creo que va a jugar con El chico este Espinosa de punta Más allá de que falta un montón ¿No? O el Chope habla de punta Y después va a formar No sé Va a jugar Fridler Va a jugar Bogado de ocho En esa ocasión Va a poner un doble cinco Que puede ser no sé Uno de marca Que tenga dando vuelta por ahí No me acuerdo Villaruel puede ser O no me acuerdo Como se llama Villaruel era uno No sé si está Pero había otro más Que otro cinco Que estaba jugando bastante Y yo lo pondría por izquierda A Mariano González Más o menos O alguno que tenga dando vuelta por ahí Romero Gamarra Pero Vas a tener que armar un medio De la puta madre Porque estos chicos juegan Bárbaro Y le hizo precio Después el segundo tanto Fue el de Berrío Que dijimos La armaron muy bien Meten el pase filtrado Creo que era Ibarwin Que metía el pase filtrado Berrío gambetea al arquero Y pone el 2 a 0 Y bueno Se terminó el partido Mancinelli se fue expulsado Por una patada Que yo creo que no tendría Que jugar más Por la fase de grupo Por la intención De querer romper Todo a un colega Lo quiso lesionar Es de muy mala leche Lo que hizo el pelado Mancinelli Que es un muy buen marcador central Pero se fue el carajo Le podría haber arrancado la gamba Así que bueno Dicho esto Suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video Comenten y compartan Abrazo de gol Chau